Vamos a hablar sobre la metodología AIDA con una experta copywriter que nos acompaña desde Argentina, así que acompáñame. Negocios en digital 742. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital, que trata de todos aquellos profesionales y empresas que buscan abrirse un paso y generar aquella credibilidad, aquella confianza tan importante en su comunidad para conseguir nuevos prospectos, nuevos canales de comunicación, nuevos canales de ventas también a través del mundo digital, que hoy por hoy, luego de la pandemia, vino para quedarse. Así que como empresas debemos estar capacitándonos constantemente para conseguir este objetivo. Así que esto es lo que busca este podcast, ya saben, todos los días con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en esta lucha. Y bueno, hoy quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que se sientan al frente del computador, ya sea porque tienen que escribir texto o para la web o para sus redes sociales y a veces no saben cómo hacerlo. Hoy lo estaré poniendo bien, conseguiré el impacto que quiero. Pues bueno, es el dilema de muchos profesionales. ¿Y por qué? Porque hoy vamos a tener una experta que nos acompaña desde Argentina y que nos va a contar sobre el método AIDA, la metodología AIDA, que es muy importante para las ventas y que ella nos va a comentar en más detalle. Pero claro, antes de darle paso, pues siempre ya saben, invitarles a que nos visiten dentro de catiamam.com. Tenemos varios servicios para ustedes, la academia, las mentorías, pero hoy en particular quiero hablar de las mentorías. Acá los profesionales que quieran darse a conocer dentro de LinkedIn y pues necesitan, sobre todo para aquellos, ojo, atención a profesionales y empresas que tengan, que sean negocios B2B, es decir, cuyo cliente sea otra empresa, pues trabajar una buena metodología dentro de LinkedIn. Aparecer de manera estratégica es súper importante, así que bueno, si quieren más información dentro de catiamam.com es las mentorías, verán más información, nos pueden contactar también por WhatsApp o por los formularios de contacto, en fin, o las redes sociales, cualquiera que sea su gusto, pues estaremos encantados de poder escuchar su proyecto y poderles ayudar a través de las mentorías. Y bueno, que ya no les canso más, le doy la cordial bienvenida a mi querida amiga, eso estábamos hablando antes de la entrevista, que se ha pospuesto esta entrevista algunas semanas por varias situaciones, pero que aquí estamos. Así que, mi querida Marcela Fato, qué gusto tenerte aquí, bienvenida al podcast y mil gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Katia, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti, y perdón, bueno, por las postergaciones COVID y post-COVID. No te preocupes, yo creo que todo el mundo hemos pasado por esto, es una crisis, una emergencia sanitaria que, pues es entendible que a unos nos afecte más, a otros menos. En fin, lo importante es que estamos aquí y vamos a generar todo el valor necesario para esta comunidad maravillosa que nos escucha siempre. Así que bueno, antes de entrar en contexto y hablar sobre la metodología AIDA, quiero que te presentes, más bien mi querida Marcela, ¿quién es Marcela Fato y a qué te dedicas? Bien, mi apellido es FAT, con A, F-A-T-A. Caramba, no hay problema, no hay problema, soy descendiente de árabes y a mi abuelo le entendieron FAT, así que ahí quedó. Ok, ya me lo estoy haciendo. Soy argentina, soy copywriter desde hace tres, cuatro años aproximadamente. Mi querida Marcela, algo pasó con tu audio, pero te escucho bajito. A ver, ahí me escuchás mejor. Se bajó, ahí parece un poquito más, estabas muy bien el audio y luego se bajó. Serán problemas de conexión, a ver, ahí. Ahí, ahí, ahí está. Bueno, lo voy a tratar de sostener, listo. A ver qué pasa. Ahí está súper bien. Bien, continuamos. Te decía que soy argentina, soy copywriter desde hace tres, cuatro años, que tuve grandes mentores. Y aquí estamos, con el copy para lo que se necesite. Qué maravilla. Oye, mi querida Marcela, mil gracias y mil disculpas nuevamente por el error en el apellido. A ver. No, por favor. Nosotros siempre, bueno, y me pasa que vamos donde algunos clientes me dicen, ¿qué es copy? Entonces, para entender a las otras personas, en tus palabras, tú que eres la experta, ¿qué podrías definir como copywriter? ¿Qué es una copywriter? Exactamente. Una persona cuando escucha la palabra copywriter o copywriting, dice, ¿copy qué? Entonces, también nos confunden, o si quieren traducir la palabra, nos confunden con redactores de contenido, sí, o con correctores de libros, por ejemplo. El copywriting es vender con palabras, es persuadir con palabras para hacer que otra persona ejecute una acción en concreto, sí, y es ayudar a los clientes potenciales a que consuman ese producto o servicio que le estamos ofreciendo. Es fundamental la participación de un copywriter en el marketing digital, ya sea por la redacción del contenido y también por el posicionamiento. Eso en breve y en forma simple es un copywriting, el copywriting y el copywriter. Vender con palabras. Qué maravilla, ¿no? Y que gracias por esta explicación tan simple. Es justamente vender con palabras, persuadir a las personas, o sea, buscar la manera que se enganchen y ya vamos a entrar al tema del día de hoy, que es la metodología AIDA, ¿no es cierto? Que obviamente es una metodología, de hecho, entiendo que tú serás la experta y nos irás diciendo, pero hay muchas, digamos, formas de escribir y dependerá también el contexto, ¿no es cierto? Pero si yo voy a armar una landing page de venta, pues seguramente el método AIDA me ayudará un montón. ¿Qué es AIDA? Bueno, AIDA es el acrónimo de las palabras atracción, interés, deseo, acción, ¿no es cierto? Exactamente. Ahora, una vez entendido esto, bueno, son cuatro fases, ya, perfecto, lo puedo entender, pero ¿cómo aplico esta metodología AIDA? ¿Y en dónde lo tengo que aplicar? Bien, primero vamos a hacer un poco de historia. AIDA fue creada por Lewis hace más de 200 años, en 1898, y provocó una revolución, es un antes y un después en el marketing y en las ventas. El tema es que AIDA es la fórmula madre, totalmente. Tenemos otras fórmulas para aplicar, ¿sí? Pero AIDA es la más importante. Y son los pasos, las fases del comprador que tiene el comprador antes de obtener su producto. Eso es lo que significa en sí AIDA en forma general. Ahora vamos a ir a cada parte de AIDA para saber, como bien dices, cómo aplicar. Con respecto, vamos a la atención, ¿sí? Uno de mis inventores, Javier Pastor, nos explicó, por ejemplo, que una persona está navegando, está haciendo scroll, mirando su Facebook, su Instagram, ¿sí? Y tenemos que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En ese momento es justo para actuar. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que romper ese patrón con una frase disruptiva para que la persona tenga nuestra atención y que pueda leer aquello que le queremos contar. Entonces, la persona dice, guau, acá hay algo para mí. Y se queda, se queda. Y ya captamos la atención. Va a seguir leyendo. No se va. Entonces, desde este enfoque que ya está posicionado en la atención, va a pasar directamente a la I, del interés. Entonces, con el interés, una vez ya encendido, vamos a utilizar unas herramientas, como por ejemplo, haciendo ya obviamente una investigación, vamos a tener datos, vamos a tener historias que empatice con el cliente. Y esta persona que sigue estando, va a decir, bueno, acá esto me interesa, me interesa para mi negocio, para mí, para mi familia, para mis hijos. Entonces, ¿qué más hay? Tengo que seguir leyendo. Siempre los vamos manteniendo en una constante. Eso es lo importante de Aida. Y de ahí ya está en un estado de deseo. Ya pasamos directamente al deseo. Que lo vamos a presentar a través de la solución. ¿Por qué? Porque la solución es el producto, es tu producto. Tu producto va a ser la mejor opción para esa persona. Entonces, ¿qué hace? Se lo vamos a, él va a decir, deseo este producto. ¿Por qué? Porque se lo presentamos de una manera, con los beneficios presentes y futuros, que hace que le provoque ese deseo incontenible de decir, deseo este producto, deseo este servicio. ¿Sí? ¿Estamos bien? Perfecto, claro que sí. Perfecto. Entonces, ya en ese estado, directamente pasamos a la acción. ¿Sí? Ya le generamos la atención. Le generamos el interés. Le generamos el deseo. Ahora le tenemos que mostrar los pasos que tiene que dar para que tome la decisión. Y esa decisión es inmediata. Y demostrarle también que, ¿qué es lo que se pierde? Que tomando la decisión evita la pérdida de una gran oportunidad. Porque la gente cuando siente que perdió algo, dice, uy, ¿por qué no lo habré aceptado antes? Eso es muy importante. Que tenga ese sentimiento, esa sensación de pérdida. Por eso, antes de decir, no lo voy a tener, tomo la decisión correcta de que quiero este producto como lo tengo. Lo quiero ya. Eso es lo que generamos. Con toda la fórmula AIDA completa. En una forma muy simple. Muy simple. Qué interesante y muchísimas gracias, mi querida Marcela, por darnos esta mini masterclass, esta pequeña cátedra, para entender exactamente cuáles son estas etapas, ¿no es cierto? Como tú bien decías. Sí. Que recorre la persona a través desde un primer internauta que está por ahí navegando. Y claro, wow, con una buena frase consigo la atención. Luego, a través de una investigación nos comentas tú y a través de contarle historias que empaticen con lo que él haga, aumento ese interés, ¿no es cierto? Para que él nos siga leyendo y no se nos vaya. Y luego, bueno, el deseo y la solución, ¿no es cierto? A través de, y la mejor solución que él sienta que es para él, porque opciones y ahí va muchas, digamos, otros temas a considerar que es la competencia que podemos tener, en fin. Y al final, la acción, es decir, mostrar los pasos para esa decisión. Sobre todo, me parece. Exacto. Y generar esa sensación de pérdida si es que no consigue o si no compra, no lleva a la acción porque está perdiéndose una gran oportunidad. Esto me pareció crucial como para cerrar el enfoque. Ahora, mi querida Marcela, quiero retarte en ver si podemos aplicar una, algo práctico, digamos, y un ejemplo que tú mismo nos puedas aportar de cómo aplicar ya de manera práctica esta metodología una vez que entendemos los conceptos. Te voy a comentar, bueno, te voy a dar unos tips y después te voy a comentar algo que completa a Ida, ¿sí? Claro que sí. El tema es así, cuando la fórmula Ida tiene un uso extendido en el marketing digital, en todas las áreas se usa, en todas las áreas. Y el copywriting le da un aporte estratégico de valor para las etapas previas a la compra del producto, ¿sí? Por otro lado, justo ejemplos de Ida vamos a encontrar en todos lados. Lo interesante es retar a los queridos oyentes a que, por ejemplo, entren en Facebook, en Instagram, en cualquier red social y que ellos mismos detecten si Ida está puesto en esos anuncios en forma toda, o sea, en el orden de Ida o en forma alternativa. Ese es un ejercicio que es muy bueno porque podés ir con la atención, el interés, o sea, con el orden, o bien lo podés invertir, siempre y cuando estén las cuatro etapas. Es muy interesante que cada uno se ponga al reto y que lo descubra en un anuncio que elijas, en un email marketing, en un video, puede estar en cualquier lado. El tema es que Ida, ¿para qué es ideal Ida? Yo te voy a decir que Ida es ideal para páginas de ventas cortas, cortas. Es ideal para anuncios, es ideal para email marketing, es ideal para artículos en redes, ¿sí? O publicaciones. Para eso es ideal Ida, o sea que es muy amplia, por eso se llama fórmula madre, nos sirve para todo. Eso es genial, porque tenemos otras fórmulas que en algún momento, si quieres, las podemos hablar, como Paz, Pastor, Das, hay muchísimas fórmulas, ¿sí? Que las complementan. Pero Ida es ideal para estos cinco, cinco ítems, es importantísimo. Yo elijo Ida para un email marketing, elijo Ida para una página de venta corta, reitero, corta, para un anuncio, ¿sí? Ahora, para Ida vamos a complementar con otro tema. La importancia de llamarse Ida. Yo te voy a contar, Katia, a ver algo, y vos me dirás si te gusta o no. A ver, si Giuseppe Verdi creó a su Ida como una princesa etíope y Lewis la creó a Ida como la fórmula madre, hay 200 años de incógnita de quién es la hija, ¿sí? Entonces, con gusto, les voy a presentar otra fórmula que se llama Adía. Que Adía surge, su nombre surge en un juego de palabras invirtiendo las letras, ¿sí? Si vemos a Ida y damos vuelta, se forma Adía, ¿sí? En honor a su madre, a Aida. ¿Qué significa Adía? Bueno, Adía es atracción, diferencia, inmediatez y apertura. Eso significa Adía. Es la atracción. ¿Por qué una atracción? Que va a reforzar a la atención de Adía. Adía es un imán que va a retener a las personas con un compromiso hasta el final de la fase, hasta la compra, ¿sí? La diferencia, ¿en qué consiste la diferencia? El mundo es cambiante todo el tiempo. Las personas se tienen que adaptar, tienen que ser flexibles para ser exitosas, porque si no, no se podría continuar. El ser diferente lo beneficia. ¿Cómo puede ser diferente? Siendo un referente por el trabajo que tiene, siendo por el compromiso, siendo confiable, entonces la persona cuando siente confianza está conforme. O sea que el ser diferente, la persona está segura, que siendo diferente, si nosotros lo ayudamos a ser diferente, lo beneficia en su negocio y en el fin que tiene, que es la venta. Bien, habiendo ya, teniendo la atracción, ya se sabe diferente, va a pasar por la inmediatez. Si una persona ya está, ya sabe que necesita ser diferente, tiene que tomar una acción inmediata. La decisión tiene que estar ya, latente. Y ahí tiene ya la fase de apertura, que es una apertura mental, es una apertura emocional, que es fundamental para los negocios, para las ventas, para tener éxito. Porque si no estás abierto, se truncan los resultados porque les falta un sustento. Entonces, esta fórmula, como conclusión, te puedo decir que esta fórmula a día es un complemento de AIDA, que es la fórmula por excelencia, que es la que ayudó a tantas generaciones y que va a ayudar también a las siguientes en un futuro. Y que AIDA es una fórmula humildemente de mi creación, que es para ayudar también a la revolución del marketing y de las ventas del siglo XXI. ¡Qué maravilla! Bueno, y felicitarte siempre. Parte de ser diferente, que lo muestras aquí en esta nueva metodología, que sería, y para confirmar, para que quede bien en las notas del programa, sería atracción, diferencia, inmediatez, y la última... Yo te voy a mandar luego un gift donde está a qué corresponde cada letra, que visual se entiende quizás un poco mejor, y también te quiero brindar para los oyentes un PDF con lo que estuvimos hablando, para que les quede. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, mi querida Marcela! Mil gracias también por ese gesto. Seguro lo vamos a poner en las notas del programa para que se puedan descargar desde la página nuestra también, y o si ustedes gustan, también vamos a poner el correo electrónico y todos los enlaces para que ustedes puedan contactarse directamente con Marcela para todas aquellas personas que quieran justamente mejorar esas ventas y la persuasión a través del copy. Ahora, tanto que estamos en mundos digitales, sí que sí, es imprescindible, y tú lo has anotado muy bien al inicio, que se necesita de profesionales como tú para, digamos que, mejorar todos los esfuerzos y las estrategias digitales con las cuales podemos contar. Así que, realmente muy, muy contentos de este pequeño regalo que nos das, y en honor al tiempo estamos con las justas, pero me pareció tan interesante revisar esta metodología a la AIDA, y pues la nueva a DIA, que también tiene su dosis de... Componente de fortaleza, de refuerzo para las ventas, para el marketing y para AIDA, porque está basado en AIDA. Bueno, AIDA, seguro que sí. Mi querida Marcela, por temas de tiempo, estamos ya por terminar. Dime, si es que yo no te pregunte que tú quieras aportar para la audiencia, y al final seguro, danos por favor tu sitio web, redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde me pueden encontrar? En LinkedIn, como Marcela Fata, mi mail es marcelafata.gmail.com, y mi WhatsApp, bueno, lo tendrías porque es muy largo, como es de Argentina, es más 54-11-3362-5906. Estoy para cualquier tipo de consulta a disposición de ustedes, y me gustaría ampliarles este tema, porque es una cuestión de tiempo, como vos dices, como que me falta decir mucho más de las dos. No, seguro que sí, de hecho, como te había comentado, bueno, ya te invito a públicamente para que te pases nuevamente por el podcast y con tu generosidad nos sigas compartiendo estos conceptos tan importantes hoy por hoy para todas las personas que quieren implementar estrategias digitales. Mi querida Marcela, te voy a pedir que me pases todos los enlaces para que no se me quede ninguno y ponerlos en las notas del programa, así que, nada, a todas aquellas personas que quieran ampliar esta información van a poder, contáctense con Marcela para que les pase este PDF, o si Marcela me lo pasa, lo vamos a poner y colgar en la web para que también lo puedan descargar desde ahí. Así que, bueno, opciones hay, no hay pretexto de que no digan que no sabemos cómo escribir, contáctense con Marcela, que es una experta en el área, que nos ha mencionado la importancia. Recordar que en internet, internet a la larga son letras, son textos, las imágenes igual están codificadas en texto. ¿Cómo redactamos ese texto? ¿Cómo convertimos ese texto? ¿Cómo persuadimos a nuestros potenciales clientes para que hagan, digamos, de manera positiva, adquieran nuestra propuesta de valor y obtener relaciones, ganar, ganar, es lo que queremos e impulsamos aquí dentro del podcast. Mi querida Marcela, nuevamente mil gracias, y gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Si saben de alguien que justamente está con estos problemas de comunicación, de no saber cómo redactar y de que le vean que esté atorada, pues compártanle en este contenido, que conozcan Marcela, que conozcan más, con esto nos ayudan a difundir más el contenido que generamos aquí en el podcast. Y pues nada, darte las gracias, que tengan un lindo y bendecido día, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un episodio de Marketing y Ventas, no se lo pueden perder. Se les quiere mucho, un fuerte abrazo. Gracias, mi querida Marcela. Gracias a vos.